Bienvenidos al programa más sabroso de la televisión. Con ustedes nuestro conductor, Ariel Rodríguez Palacios. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo lo trata este verano, este enero? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Acá disfrutando de qué mañana, hoy muy buena cocina. Hoy voy a hacer comida tradicional argentina, de alguna manera, en la primera parte. ¿Por qué? Porque voy a hacer un súper budín de pan. Es este, mirá. Budín de pan al caramelo, con nueces, mixto, dulce de leche, crema. Aparte de hacer un buen budín de pan, después se vienen los sorrentinos con salsa mixta. Sorrentinos de jamón y queso, estos caceritos, míralos. Ahí los van a ver. Estos son los que ya armamos hace un ratito. Así que sorrentinos de jamón y queso para acompañar con una buena, pero buena, buena salsa de tomate. Después le ponemos un poquito de crema. Y para picar vamos a hacer unas alitas de pollo, que haya algo para picar antes de comer la pasta. La técnica de las alitas de pollo hoy quedan tiernas. Les voy a mostrar cómo hacer para que queden mucho más lindas, de una manera fácil y que todo el mundo en sus casas las puedan hacer. Entonces sí, hoy budín de pan, sorrentinos de jamón y queso, salsa mixta. Y por el otro lado, después vamos a tener también unas buenas alitas de pollo. ¡Qué rico! ¡Buen día! ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Ese calor que hace? ¡Hace calor! ¡Qué mañana perder con nosotros! ¿Por qué? Porque para hoy tengo preparado algo que es terrible, señora. ¿Qué dice ahí prendida la mesa al mate? Pero adelante, me hizo algo, no me dijo nada. ¿Querés saber de qué se trae? Los famosos, infieles con quién. ¿Con una modelo? ¿Con una cantante? Con la babysitter. ¿Con quién? ¡Con la niñera! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Con la babysitter! Vos lo dijiste in English para nuestro público. Y yo te lo digo en español, con la niñera. Pero todos tienen babysitter, bueno, la niñera. Esto sí. Pero no todos son amantes. Y no todos son amantes, ¿no? A ver si meten en lío a más de uno. No, yo acá tengo que estar comprobado. Algunos fueron a la justicia. ¡Tribunales! Y hay uno, ¿sabés qué? ¡Una misma misma! Hay uno que se casó, encima. Un famoso que se casó con la niñera. ¡Ah, serio! ¡Qué! No, mi amor, ¿sabés qué hago yo? ¿Qué haces? Justicia, abogados, que lleven presos a toda la producción de quemariano. Porque yo, mire lo que hago. Me la vuelvo a la buena mano. ¡No, bien, Rinaldi! ¡Hola, Maya! ¡Hola, Maya! ¿Cómo andas? ¿Estás en el día de niñera? Ya tiene colorcito. Yo soy madre niñera. El amico la está tratando muy bien. El verano, me encanta. Como es verano y nos relajábamos, señora. Seguramente capaz de estar de vacaciones unos días. Vamos a reír, vamos a mostrarte unos videitos para que te rías, que tienen que ver justamente con el verano libre, la placa. Así que atentos. Y por otro lado, nos vamos para el viejo continente, nos vamos para Europa, para Francia. ¿Por qué? Porque hace unos meses se desató la polémica por el uso de la burka en la playa. La burka, la burkini, es estas prendas que usa la religión musulmana, los islámicos, con lo cual, exactamente. Bueno, la burkini es una prenda, es la malla que usan las mujeres de religión musulmana, que te tapa todo el cuerpo menos las manos, los pies y esta parte de la cara. La cuestión es que hay mujeres en Francia, que son de esa religión. Y van a la playa y la policía francesa las obliga a sacarse la burkini. Algo así como que a un católico le obligan a sacarse la cruz, a un judío le obligan a sacarse la kippah. Vendría a ser para llevarlo para ese lado. Pero bueno, en un rato te voy a mostrar. Sí, hay un tema también para comprender un poco los dos lados de la moneda. Hay un tema también de seguridad, con los atentados y demás también. Que bueno, no ves quién es. Sí, pero también están en su... Después lo vamos a hablar en profundidad, pero están en su derecho de querer usarla. No, no, pero es un tema también de seguridad. Sí, totalmente. Pero bueno, en un rato te cuento los dos lados de la moneda y las imágenes también de las mujeres, la policía obligándoles a sacar esto. ¿Qué pasa? Se lo tienen que sacar, les ponen una multa, pero la historia viene por otro lado. Porque en Francia hay un millonario francés que se está encargando de pagar las multas de todas esas mujeres porque cree que todo esto es una cuestión política. Así que en un rato nos vamos para Francia y te cuento... ¡Bravo! 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 Sí, le dije, estamos en verano, vamos a mostrar videitos de la playa. No, no, nos vamos a reír. No, sí, sí, lo volví loco un poco. Pero bueno, tenemos videitos que tienen que ver con el aire libre, verano, playa y demás. Se digan un rato. Vamos a pasarla bien en esta mañana veranía. Adrián, buen día. Hola, Adrián, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos juegos, señores. ¡Bien! De la jugada. El juego de fútbol. Para jugar no hace falta saber de fútbol. Ahí lo escuchamos. Estatua, va a patear la estatua y vos decís, ¿fue gol o no fue gol? Son penales hoy. Hoy tenemos especial de lujo, penales. ¡Bravo! ¿Patea a Messi? Sí, patea a Messi. ¿Patea a Maradona? Sí, patea a Maradona. Y además, tengo más todavía. Salimos a la calle y le hicimos a la gente una pregunta tremenda. Terrible. Tremenda. ¿Qué le preguntáis? ¿En tu casa? No. ¿En tu casa? ¿Quién se encarga de los quehaceres domésticos? ¿Ayudan los hombres? Un tema que en este momento divide al país. ¿Para ustedes ayudan los hombres en las casas? ¿En algunas tareas? Sí, en mi caso particular, sí. Cuando está, ayuda. Yo en mi caso particular también ayudo. Yo cocino toda la noche, casi. Si no están los fines de semana, limpio las perras, todo lo que hacen las perritas. Qué lindas son las perritas, bueno, pero hago las compras, aporto a todo. Pero depende, en otras administraciones ayudaban. No, bueno, pero era más machista la sociedad, entonces yo he escuchado a algún padre y demás, de la edad de mi papá, digamos, hoy abuelo, que por ahí le decía al hijo varón que no tenía que lavar los platos y le mandaba a la hija, vos lavás y vos no tocás los platos. Hay que escuchar también la palabra de las mujeres, porque nosotros todos los hombres decimos, sí, ¿ayudamos, ayudamos? Ah, a ver qué dicen nuestras mujeres también, ¿no? Yo también conozco que no ayuda a nada, se hacen los cabos. Bueno, hay de todo. Hay hombres que hacen el trabajo también de la mujer o bien la casa, ¿no? Porque la mujer sale a trabajar y dice, bueno, tenés más suerte en laboral, así que... Y muchos casos, la mujer que trabaja y el medio que no tiene trabajo. Por eso digo, el marido se hace cargo. Yo tengo casos cercanos que el marido, bueno, la mujer le va bárbaro lo que hace, uno de los dos tenían que elegir quién cría a los chicos y el hombre los lleva a la escuela, los trae y es el que va a las reuniones escolares, etcétera, etcétera. Hay varios casos así. Bueno, interesante, para debatir después, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ¿y usted qué se quedó pensando el hombre de rojo, vagoneta? Hola, chicos. El hombre desciende del mono. Sí. La araña, ¿de dónde desciende? Del techo, señores. Hoy tenemos un chiste de insectos muy bueno durante todo el programa que les va a encantar. ¿Por qué la araña se compró una computadora? ¿Por qué? Sí, para estar en la red. ¡Vamá! Mamá, mamá, ¿los bombones caminan? No, hijo, ¿por qué? Entonces me comí una cucaracha. ¡No! Bueno, muy bien, va a haber mucho, mucho humor. Hoy en qué mañana, ¿eh? Y hoy les digo, hoy hay invitado, hay un artista impresionante, cantante. Hace las voces que te imagines una canción en un tema, te mete 19 voces, que vos sabés de qué cantante se trata. Es espectacular. Te quedás ahí, cuando volvemos, vamos a cocinar. Voy a develar nuestro invitado de hoy, que es un número uno. Ya te estoy guiando, ¿eh? De hecho está en el teatro con Moria Kazan. Estuvo hace unos meses, lo vio Rinaldi, le encantó. Con Moria Kazan y María Marta Serralima. Así que es un número uno que va a estar hoy acá, cantando con nosotros. Muy, muy disfrutable el invitado de hoy. Chicos, budín de pan con nueces es lo que vamos a tener hoy, budín de pan. Aparte del budín de pan, vamos a hacer pasta, hacer todo el proceso, tranquilos, sorrentinos de jamón, queso, con salsa de tomate, crema, después hablamos de la salsa mixta. Vamos a hacer una salsa, hoy bien italiana, de tomate a la minuta. No hay que estar cuatro horas cocinándola, va a ser más rápido de lo que piensan. La salsa sí la pueden disfrutar y después hacemos también unas alitas de pollo para disfrutar de esta mañana. Señores, prenda el turbo, ventilador, abra la ventana porque en un segundo volvemos, tome mate, disfrute de esta mañana. Vamos a estar todos juntos, toda, toda esta mañana. Vos acordate de seguir mandando tu foto, cocinando. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en este verano? ¿Cómo salen esos bizcochitos? Queremos saber lo que haces, así te venís para acá en cualquier momento a cocinar con nosotros. Mándanos tu foto, nos vamos compartiendo tu foto, después nos quedamos hasta la vez. Dale, mostrame. Mándanos tu foto con nombre a qm.com.ar Y mostrános cuál es tu especialidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver a quién tenemos hoy. ¿Quién nos va a mandar tu foto? Pausa y ya volvemos. Gala. A ver qué nos trae Gala. ¿Unas empanadas? Y Hernán, ¿qué estará cocinando? Pollo al disco, qué rico. Juan Manuel, mirá lo que acaba de pescar. ¿Un dorado? Mario, con su carrera lleno. Mirá qué bien lo ata. ¿Qué mañana? Corte y ya volvemos. Estamos de vuelta en ¿Qué mañana? Y hoy tenemos de todo. Muy bien, muy bien, señores. ¿Qué mañana? Gracias por mandarnos tus fotos cuando nos fuimos al corte. Las disfrutamos y aparte nos estamos conociendo en poco tiempo. La intención es que vengas, que te conozca y que cocinemos juntos. Nos enseñes a hacer ese plato que tanto te gusta. Ojo, cocina especial para vos, todo para que te luzcas y podamos compartir tu receta, conocernos mucho más. Hoy van a conocer cómo se hace el budín de pan con nueces tradicional. Para mí el más rico budín de pan que hay. Todos son ricos, pero este me lo enseñó. Siempre hay una señora que te enseña, un señor y demás. Hace muchos años el budín de pan hecho con facturas de manteca. Las facturas que te van sobrando las vas congelando. Siempre una, dos, podés rescatar antes que se las coman todos. O a veces quedan, entonces directamente las pones en el freezer. Cuando tenés unas cuantas, después acordate que te voy a dar la receta, podés hacer un budín de pan que queda riquísimo. Porque estas facturas, depende de la calidad, no solo tienen harina, como el pan que podés hacer, pan, un poquito de grasa y agua. Estas tienen muchas veces leche en polvo, algunas esencias muy ricas, diferentes materias grasas, aromatizantes y demás. Y eso hace que el budín de pan después quede muy, pero muy rico. ¿De acuerdo? Algo que nada más quiero hacer para ubicarlos a ustedes, que hoy tenemos juegos, diversión, tenemos música, el imitador, una voz impresionante. Puede imitar en una misma canción 18, 19 artistas distintos en una canción. ¿En serio? Va cambiando la voz en el momento que va cantando. Pero ¿qué hace desde Vicentico? Charly García, Mercedes Sosa, todos en la misma canción. ¡Qué lío! 19 voces distintas en la misma canción, en vivo, acá en un ratito, hora de velo, nuestro invitado de hoy, sin problema. Mirá, lo que voy a adelantar para el plato de hoy, así lo hacemos tranquilo, es azúcar y agua. Sí. Mezclé bien azúcar y agua, la llevo al fuego. El fuego puede estar medio o alto, no hay problema. Y vamos a llevarlo a punto caramelo claro. Cuando esté a punto caramelo claro, en ese momento, yo interrumpo lo que estemos haciendo. Digo, un minuto, porque les quiero mostrar cómo trabajar bien el caramelo para un flan, un budín de pan, porque normalmente o la mayoría de las veces se quema. Se quema fuera del fuego. Y el tema cuando se quema, es que le da sabor amargo a tu budín de pan o a tu flan. ¿De acuerdo? Al fuego, ¿cuánta agua? Hay que hidratar bien el azúcar. Si te pasás con la cantidad de agua, tardará más tiempo en cocinarse. Pero la idea es que vos, de lo que tenés en azúcar, ponés aproximadamente un quinto en agua. O vamos a decir, si un quinto, se dividice el azúcar por cinco, una quinta parte. ¿De acuerdo? Es que quede húmeda, que se moje el azúcar. ¿Estamos? Acá está, ¿la ves? Acá le puse hasta agua de más, pero no me preocupo porque la pongo al fuego y cuando toma color el azúcar, cuando se evapora el agua. ¿De acuerdo? Sí. Miren acá, quiero mostrarles esto. Venga, vengan un segundo. No, no quiero molestar mucho, pero... ¿Vieron el caramelo? Esto empezó a tomar color, es un color clarito. Lo saqué mientras que hacíamos el fuego recién, pero en casa se llega a ver algo de color o no? Ámbar. Bueno, esto, si yo lo pongo en este color, en este color, sí, este color el problema que tiene es que es muy dulce. El azúcar pasa de muy dulce a amarga cuando se oscurece mucho. Directamente se quema. Le falta un tonito apenas más de color. Así que ahí está mi caramelo. ¿Cómo me gustó en un momento esa canción? Qué linda canción. Mi bomboncito. Mi bomboncito. Muy linda era. Ay, qué cara. Después, sí, ¿se acuerdan? Armó un lío cuando hizo las declaraciones durante el año pasado. ¿Se acuerdan? No, no, bueno, pero bueno, se equivocó. Qué sé yo. Bueno, pero estaba hablando, yo estaba hablando de la canción, no estaba hablando de la canción. Vamos. Muy bien. Ahí va a volver, va a volver, va a volver a tomar temperaturas. Creo que me estoy dictando. Cuando esté en el color, pero esto es lo que digo. Si yo agarro el caramelo, yo ahora se los voy a ir mostrando. Miren, este es otro que tengo igual, el que puse yo al principio. Está evaporando el agua que tiene el azúcar. Si yo sobre el fuego, directamente, sobre el fuego, directamente, agarro, llevo al punto caramelo y digo, este es el punto perfecto para el flan. Y lo agrego en el molde, en el molde se quema y se vuelve amargo. Ese es el cuidado que hay que tener. Que el caramelo, cuando va al molde, hay que enfriarlo para empezar, no pasarlo de temperatura. Eso es lo que vamos a tratar de lograr hoy para tener un caramelo justo en su punto. Miren acá, este también empieza a tomar color. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Empieza a tomar color. El de atrás se enfrió el recipiente y no volvió nunca más a calentar, querido. Increíble. Bueno, vamos. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Ahí, dame fuego, sí. Ahí, dame fuego. Ahí vienen, ahí vienen. Mirá, es lo que te digo. Cuando empieza a tomar color, mirá este que tengo acá, el de adelante. De atrás también ahí empieza a calentarse nuevamente. Empieza a tomar color. Atención. Atención porque es el proceso. Son ni siquiera muchos minutos. Un minuto como una locura y chau, se arruina. Así que en este momento empezó a tomar color. Entonces empiezo a prestarle atención. Empiezo a mirar. El caramelo siempre parece más oscuro adentro del recipiente que afuera porque hay mucha cantidad. Se mira después por transparencia. Preparate un papel manteca. Un papelito manteca. Ahí está. Lo vamos a hacer juntos hoy. Acá, en este momento, lo vamos a hacer juntos. ¿Vieron el que estaba casi a punto caramelo? Sí. Ahora tiene el color perfecto. Pero igual vamos a trabajar con este. Así lo hacemos como te pasa en tu casa a vos. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué voy a ir con Dani si tengo que hacer el caramelo? Por favor. Si no, se me arruina. Ay, 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 ay. Va tomando color. Ay, ay, ay. ¿Y se va? No, no se va todavía. ¿Aún tiene que hacer el trámite? Tengo que hacer el trámite. Bueno, me espera un segundo. Dale. ¿Tiene un trámite duro por hacer? Complicadísimo. ¿O se va la pileta? Muy bien. El chino manda fax, usted hace trámite. ¿Qué es eso? Mirá, Dani, como me apuraste. A ver, Ari. Uy, mirá lo que le va a salir. Bueno, esto, ¿saben a cuánta temperatura tenía? ¿Qué temperatura tenía? 180 grados aproximadamente. Puse el recipiente en agua fría y esto es lo que les decía. Si yo no lo enfrío, en el molde se quema el caramelo. Ese era el dato que les quería dar. Ahora simplemente vamos a agarrar molde. Es un molde en aluminio este. Le agrego el caramelo. Y acá sin un defecto, o un problema, ¿no? Un defecto. Si yo quiero agarrar esto sin un trapo. Me quemo todo. Sí. Trapo. Se calienta. El caramelo está caliente de todas maneras. Entonces se calienta demasiado el metal. Por eso es que lo importante es cubrir el fondo y apenita las paredes. Ahí está. Ay, qué olorcito, qué aroma. Qué rico. Caramelo, molde listo para después hacer el budín de pan. Eso era lo que les quería mostrar con todos los detalles como te mostré hoy. Vamos con mi amigo el señor Daniel Gómez. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué delicioso, mi Dios, qué rico para este veranito. ¡Bajo de la parra! ¡Sortenazo número uno! Porque lo que tengo para... ¿Ya destruís gente o ya gente que fue destruida? No, chicos. Y bueno, la gente se autodestruyó sola y la mayoría se separó. Hay uno que se casó con la niñera porque vamos a contar los famosos infieles que tuvieron algo con la niñera. ¡Viene! Y obviamente se separaron. Es el caso del actor número cinco. Este actor ganó un Oscar junto a Matt Damon por Good Will Hunting, que era en busca del destino. Bueno, Ben Affleck, señora. Él se casó, él es bonito o hermoso. Se casó con una de las mujeres más lindas de Hollywood. ¿Con quién? Con Jennifer Garner. Bueno, ahí lo vemos a él en una entrevista en Estados Unidos donde contaba el hecho que después quedó en el pasado. Exactamente. Tras diez años de matrimonio con esa bella mujer, Jennifer Garner, bueno, ella se enteró, la mujer, que él era infiel con la niñera. Y era una mujer de 28 años. ¿Era niñera antes o después de conocerlo? Porque por ahí ya era la amante y... No. Ellos tuvieron tres hijos. Bueno, contrataron a esta chica y tuvieron... ¿Qué hizo Jennifer Garner? La mandó a investigarle. Claro, claro. Investigadores privados. Él lo negó. Dijo que era invento de la prensa. Ellos se separaron y él sigue diciendo, no, lo inventó la prensa. Mentira. Ben Affleck salió con la niñera. Puesto número cuatro. ¿De quién voy a hablar ahora? ¿De quién? ¿De nombre y apellido? Sí. ¿De quién? ¿De mi preferido? ¿De quién? ¿En serio también? ¿De quién? ¿De mi preferido a la mujer? ¿Quién? ¿Quién? ¿De mi feca? No. ¿Cuánto? Sí, ustedes saben muy bien que él está casado con Victoria Adam, que fue una spy girl. ¿Se acuerdan de ese quinteto de Mujeres Divinas de Inglaterra? Bueno, estaban casados, tuvieron como cuatro pibes, yo no sé cuántos pibes tuvieron. Sí. Pero en un momento él le dijo, mira... Pero él está casado todavía. Sí, está bien. Pero fue un... Bueno, un baile a estos baile. Y después Perlita. Bueno, él le dice, ¿por qué no contratamos a Rebeca? Le dice que yo la conozco porque cuida bien a los hijos de mi amigo John, le dijo. Que también será muy bien. Y Victoria, ya se la había fichado y John se la había dado también. Ahí está en la etapa del New World. Bueno, entonces Victoria cayó, pobrecita, dijo, mira, si a los hijos de John los cuida también, contratemos a Rebeca. Rebeca, señora... Parece que cuidaba a todos los hombres en la casa. Cuidaba a todos hijos, hijas y al hombre de la casa. Y Debbie Beckham le metió los cuernos con Rebeca Luz. Se llama Rebeca Luz. Fue la piedra molesta que hizo que David y Victoria estuvieran en crisis. En crisis. Y peligradas. Pero ¿qué hizo Victoria? Muy lindo, Rebeca. Yo voy... Espiola, Victoria. Dijo, yo me voy a separar de este ni loco. Prefiero quedar como la cornuda, pero no me separo nada y quedan los millones en casa. Pero esta Rebeca Luz hizo famosísima, señora. Un beso enorme. Sí, porque salió en todos los meses, la tapa de revista de los programas, todo. Puesto número 3. ¿Quién? Partió ya. Ya partió, ya murió hace un par de años. No. Este... Pero, lamentablemente, lo tenemos que contar, pero tiene una linda historia. Voy a hablar de Robin Williams. Ah, qué atorado. El de Mark y Mindy. Bueno, él estuvo casado tres veces. Pachada. Con la primera mujer, le dice a la primera mujer, mirá, tenemos que cuidar a los pibes y nosotros no podemos. Yo filmo todo el tiempo, grabo todo el tiempo, vos con la casa no podés, ¿por qué no contratamos a la niñera? Bueno, ¿y sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Se enamoró de la niñera. No fue que fue una noche, dos noches, tres noches. El amor a veces es más fuerte. Se enamoró, se separó de la primera mujer y se casó con la niñera. Y con esta señora tuvo dos hijos. El actor de Mark y Mindy, de Despertares, de Capitán García. Pachada, la sociedad de los poetas muertos. Y la que soñaba que la mujer se había suicidado, ¿se acuerdan? Y esa no era... Que pintaba la mujer era... ¿Vera Despertares? No. No, no, no es Despertares, es muy linda la película, que tenía dos hijos, se encuentran... Después nos vamos a acordar, como dice Lita, y lo vamos a contar. Puesto número dos, sartenazo, ¿por qué? Porque la historia de este hombre fue recontra mediática. ¿La de quién? Este hombre que voy a contar ahora se llama Arnold Schwarzenegger. ¿Qué le pasó a Arnold Schwarzenegger? Él se casó con la heredera de una de las familias más emblemáticas de Estados Unidos. ¿Quién? La hija de John Kennedy y de ella, Jackie Kennedy. De Jackie Kennedy. El nombre de su mujer es María Shriver. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se casaron, tuvieron hijos. Sí. Y le dijo María, mira, no puedo con todo, le dijo Arnold. Y Arnold dijo, y bueno, contrataba dos, tres chicas para que cuiden a los pibes. ¿Qué hicieron? ¿Contrataron a una señora? Y con esta chica, tuvo un hijo. ¡No! ¡Qué mío se le armó, no! Un kilómetro. Ah, es el que reconoció. Porque ella a esta altura había sido gobernador de California. Y ahí la tenemos. El pibe es idéntico. El nene. Model y conductora muy famosa que hizo lo mismo. ¿Quién? No pienso acotar nada. ¿Cómo? ¿Contarlo? No, decilo vos, mi amor. Puesto número uno. Sartenazo en el puesto número es argentino. Y estoy hablando de Maxi López. Puesto número uno. Uy, qué hizo Maxi López. Porque Maxi López, que ahí vemos con la bella Wanda, la que es mi preferida, están en el living de Susana. Y bueno, tiempo después se supo la historia que Maxi López vivió con Mariana. Mariana no es Mariana de Melo. No es Mariana de Arco. Es Mariana la chica que habían contratado para que cuide en ese momento a Valentino. Valentino era muy chiquito y bueno, necesitaban a alguien que le ayudara. Y Mariana viajaba, porque viste que el matrimonio viajaba a Italia, viajaba a Europa, viajaba a todos lados. Pero Mariana le cuidaba al nene. Le cuidaba al nene. Y a veces lo cuidaba, lo amacaba, lo arropaba, le daba la mema, todo. ¿En qué terminó esto? En un juicio. Y lo trató también que él se enamoró de... Sí, no sé, tuvo un azar. Dice cuatro meses estuvo trabajando Mariana con la familia y después terminó todo en un gran quilombo porque lo denunciaron en el juzgado número 35 de instrucción penal a Maxi López. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¡Por acoso sexual! ¿De quién? ¿De Mariana? De ella. Mariana lo denunció a él por acoso. Bueno, todo quedó más o menos así en el aire porque ella decía que era acoso. Él, que la parte de él, que decía que era consentido por el acoso por el estilo. Bueno, así que estos fueron, señoras y señores, los infieles famosos que les fueron infieles a sus mujeres. ¿Con quién? ¡Con las infieras! ¡Impresionante! ¡Cuidado! Muy bien, muy bien. Chicos, y tenemos más. ¿Hay más? Nos vamos a ir en otra ocasión. Ah, en otra ocasión. Bueno, muy bien, Dani. ¿Qué tiene que hacer en el trámite? Tengo que hacer un trámite. Voy y vengo rápido. Bueno, lo esperamos. No, bueno. Lo espero a comer. Voy, si llego llego, dale. Bueno. Nos vemos mañana. ¡Chau! Vamos, vamos. Suerte, 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 Danielito. Muy bien. Bueno, ¿cómo viene la mañana? Hay de todo. ¿Y usted que está tan callado? ¿Qué le pasa? Dice, abuelita, abuelita. Dice, ¿por qué le decís abuelita a la niñera? Porque cuando vos te vas a trabajar, papá le dice, mamita. ¡No! No, tenemos chistes de insectos muy buenos. Ahí tenemos unos chistes geniales. Por ejemplo, este que estaba Drácula tomando sol. Drácula estaba así. Sí. O una gafa tomando sol. Un Drácula moderno. ¿Podía tomar sol? Yo creía que lo hacía tomar al sol. No, este te ponía una gafa y le mentía, ¿viste? ¡Mirálo! Estaba tomando un vaso de sangre, ¿viste? Mirá. JV positivo. ¿Viste? Y de golpe un mosquito, ¿viste? Sí, sí, sí. Y le ponen acá y le ponen este. ¡A papá no! ¡No! ¿Por qué los mosquitos se usan preservativos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las moscas? ¡No! Me dijeron, ¿sabés chiste del mosquito? ¡No! No es lo mismo. Ahí voy con este. Ah, me está brillando. Muy bien. No es lo mismo. Los huevos de la araña, que araña me lo... ¡No! 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 Espérate, no lo escuché. No la pude escuchar. Uy, son esos que no se pueden... No es lo mismo los huevos de la araña, que araña me lo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Muy bonita. En un segundo hago el budín de pan. Todavía increíblemente estuvo Rinaldi, nos contó todas las infidelidades, etcétera, etcétera. Ahora ya está solidifico el caramelo, ¿ven? Un lindo color, este es el color que está espectacular Para que no sea ni tan dulce, pero tampoco sea amargo Igual el molde todavía, les digo que está tremendamente caliente Es de aluminio grueso, conduce mucho el calor el aluminio Así que, bueno, todavía no está para tocarlo Pero en un segundo vamos a hacer un budín de pan a base de facturas con nueces que queda espectacular ¡Qué rico! ¿De acuerdo? Sí, es muy rico Yo les digo que en minutos más ya está nuestro invitado de honor acá en el estudio Señores, hoy vamos a tener 19 cantantes en una canción Hombres, mujeres, es impresionante lo que hace con su voz Y él, ya les voy avisando para que lo empiecen a disfrutar desde ahora Es Fernando Ramírez, va a estar acá con nosotros en Que Mañana Un gran capo acá, haciéndolo pasar bien o mucho mejor esta mañana de verano ¿Vos qué? ¿Todo esto te hizo acordar algo? Sí, sí, por supuesto Yo estoy con los chistes, con los chistes de... De arañas, de arañas, insectos De arañita, pipí ¿Tiene veneno para cucaracha? Dice, si lo va a llevar, no Si quiere, traigo la cucaracha acá Vení, va bonita, vení un segundo Yo te quiero agradecer... Hoy te quiero agradecer... ¿Qué pasó? Sí, querido, porque yo reconozco el esfuerzo de la gente Estar acá la mañana, viajar, venir en tu auto, ir a Mar del Plata al Teatro y demás... No, 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 eso no es un chiste, eso es verdad Cuando alguien, uno disfruta las cosas, viste, todo pasa mucho más fácil Bueno, pero agradezco, está bien el teatro, empezó bien la temporada, está contento 10 puntos, venimos muy bien con la risa loca, venimos a full, así que pueden venir a la Teatro a Mar del Plata Bueno, ¿qué me contabas? Tengo chistes insectos de todo tipo, muy buenísimos, por ejemplo, ¿querés unos chicos para chicos? Son casi las 11 de la mañana, falta un poquito, pero lo que le digo es cuéntame unos fuertes Cuéntame algo fuerte, no vamos a relajar, cuéntame algo fuerte, cuéntame algo del teatro El de la pulguita, el de la pulguita, el de la pulguita es muy bueno Cuéntame algo fuerte, el de la pulguita, el de la pulguita, viste, una pulguita así muerta de frío Dice, ¿qué pasa que te tenés tanto frío? No sé si se viene, este genial Ni va para el guarda, ya que estamos lo metemos La pulguita, viste, viene a mi, ¿qué pasa que tenés tanto frío, una pulguita a la otra? Dice, lo que pasa que me la pasé toda la mañana en el bigote de un motoquero ¿Te lo acordaste? Esto no termina bien Lo conté el año pasado, sí No apareció 15 días, le decía Es que me moría, Ariel, ya digo, por ahí no se lo acuerda No Bueno, entonces, dice, no, pero vos te pones ese poco, el bigote de un motoquero, estás equivocada Le dice la pulguita a la otra, viste La otra estaba, nunca sufría frío Claro, dice, yo no sufro frío, ¿yo sabés lo que hago? No, 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 no Yo me voy, ¿no? Yo me voy al baño de damas y cuando vienen las mujeres así, yo hago ping y me meto ahí Ah, calentito Claro, y ahí me las mantengo calentito Tengo miedo Tengo miedo, pará, chico, dijimos las palabras No, no, no ¿Cómo lo va a contar esto? A ver, cuente Entonces, viste, dice, bueno, está bien, voy a hacer eso, perfecto, chau, hasta luego, chau, pulga, chau, nos vemos Vamos por ahí, nos vemos en el perro, dice, mirá, te dejo que ahí viene mi perro y se va Bueno, al otro día se encuentra otra vez muerta de frío la pulguita Le dice, ¿qué hace? ¿Vos otra vez tenés frío? Dice, sí, 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 yo hice lo que vos me dijiste Le dice, ¿qué pasó? Dice, no, bueno, me fui al baño de damas, todo un soltea y me quedé ahí Dice, ¿qué pasó? Dice, no, no sé, al rato está otra vez los bigotes del motoquero Hagamos una cosa Tráigase la silla y siéntese acá al lado Bueno, perfecto Siéntese acá al lado mío Perfecto Así lo vigilo de cerca Pero tráigase la silla y siéntese Tengo uno que después te va a ir No, guarda, ojo Pero qué es, peor Tengo uno peor A ver, tráigase la silla, yo lo quiero vigilar como un chico Tráigase la silla Ay, vagoneta Perfecto Traiga todos sus apuntes Acá Se me va a sentar acá al lado No vamos a estar juntos ¿Vamos directo con el poderoso o querés? No Ya con lo que contó el motoquero Eh, todavía no Este no era poderoso El poderoso es el que viene después El que viene ahora Pero no dice malas palabras, chicos Este era bravón Que se preparen en las casas Por Dios Por Dios Por Dios Bueno, ahí, pero prepárelo Dale todavía, perfecto Bueno, muy bien Eh, hoy se viene El billín de pan Ya ahora sí Está para manipular En el molde Con caramelo El budín de pan No tiene por qué tener caramelo Eh, budín de pan Al caramelo Así que por eso Está el caramelo Puesto acá Que hicimos juntos Budín de pan Sorrentinos Con toda la técnica Todos los pasos Para que los puedas hacer en casa Es muy, muy simple Sorrentinos de jamón y queso Los tradicionales Y aparte de esos sorrentinos Que ahí el chino Ya les está mostrando Ahí están Qué rico Vamos a hacer una buena salsa de tomate Con crema Le vamos a poner crema Salsa mixta Y vamos a estar haciendo Unas alitas de polla con barbacoa ¿Les parece bien? Riquísimo Bueno, antes de empezar A cocinar con todo Vamos a ir a la calle con Adrián A ver esta encuesta Lo que tenés Si los hombres participan A ayudar Claro, viste Bueno, las mujeres hoy en día Representan casi la mitad De la fuerza laboral O medio que se equiparó Eso ya no es Que la mujer se queda en su casa Y trabaja solamente el hombre Está bastante dividido Casi te diría En partes iguales Mujeres y hombres trabajando Pero en las casas ¿Pasa lo mismo? Está dividido Trabajan igual Hombres y mujeres O la mujer más allá De que ganó fuerza laboral Tiene que seguir trabajando Más que el hombre en sus casas Bueno, esta pregunta Es la que trasladamos nosotros A la calle Y preguntamos justamente A la gente ¿Quién hace las tareas domésticas? Claro ¿Ayudan los hombres? Esto contestaron Mirá, a ver ¿Quién hace las cosas de la casa? Compartimos Y yo me encargo más De los chicos De los baños Las tareas Y él más Me ayuda en la cocina Y cada uno de algunas cosas Es compartido Es compartido Es compartido Y un poquito y un poquito Yo, la única Estoy sola con mi hija ¿Me ha pasado a estar en pareja Y tener que presionar Para que hagan cosas? Sí Por eso hubo separación Los dos En mi casa Mi viejo y mi mamá Los dos hacen Mita y mitad Y entre los dos Depende ¿Y la mamá? Por lo general mi mamá ¿Nadie le ayuda? Sí, ayudamos con mis hermanas Calleció mi marido ¿Cuando tenías a tu marido Se repartían las tareas? No, porque trabajaba de noche y día Pobrecita No me ayudaba Claro Ahora que hacía una regla La casa Sí Muy bien Muy bien Bueno, ahí capaz que también Un poco marcado lo que decías vos En el principio Que fueron cambiando Antes quizás el hombre Hacía menos Y ahora va jugando un poquito más Yo creo que está más compartido En muchos hogares Los hombres hacen cosas Que antes no Se dividen Bueno, uno cocina El otro lava los platos Por ahí lo que no hacen los hombres Es la plancha ¿No? Igual me parece que en una casa Donde hay un hombre o una mujer El hombre puede ayudar Pero siempre la mujer Hace más que el hombre En ese sentido Porque es innato de la mujer También esta cosa Me parece que las mujeres Hacen un poquito más Y ahí yo no soy ejemplo Tengo que decirlo en serio Porque trabajo en algo Trabajé toda mi vida en algo Que lavar Limpiar un piso Limpiar una cocina Y demás Forma parte del trabajo que haces Cuando trabajas en un restaurante En un hotel Tengo un dato Quizás usted señora Que está mirando Y dice Sí, mi marido no hace nada No mueve un dedo También No es el único No, no es el único Tengo un informe científico Que quizás le va a servir Para que se lo cuente Cuando él vuelva A su casa de trabajar Esto es científico La Universidad Alberta de Canadá Hizo un estudio Sí Determinó que los hombres Que ayudan en las tareas del hogar Tienen mejor sexo Ah, bueno Vengo bien Se quedaron mudos Se quedaron todos calladitos Todo el estudio quedaron mudos Esto es posta Examinaron a más de 1300 parejas De más de 5 años Y revelaron que la clave Para condimentar su vida sexual Era compartir en partes iguales Las tareas domésticas Estamos bien Esto también ¿Por qué viene? Porque Si solamente trabaja la mujer La mujer dice Este no hace nada Hay como una cierta fricción Entonces Equiparar las tareas Equiparar A veces está bien Obvio Derivó en esto Mirá, impensado Pero está bueno Dividir las tareas Por lo que les gustan Por ejemplo Yo no voy mucho a la escuela Claro De reuniones y demás No, no voy No es lo tuyo No es lo mío Y sin embargo Mi esposa va Y yo mientras tanto Bueno, me quedo Hago la cocina Voy al súper Venga, se la compra Hago las compras Es fiesta Mirá, dice Cuando los hombres sentían Que estaban haciendo Una contribución justa A las tareas del hogar La pareja disfrutó el sexo Con más frecuencia Apa Informe Un estudio De la Universidad de Canadá Que bueno Quizás a usted le sirve Para decir Mirá, viejo Escuchate lo que Ponete a planchar Ya mismo A ver si esta noche O quizás otro Quizás su marido Escucha esto Y dice A ver Vamos a planchar Pero bueno Hay tareas que Como decís vos Por más que ahora El hombre quizás Ayuda más en la casa Es que para ustedes Es lavar, planchar Lavar la cama Hay mucho Hay lavar los baños Hay lavar el lavadero Hay sacar la basurita De donde va la canilla Pero por eso Que es capaz Nosotros decimos Bueno Levantamos la mesa Y decimos Sí, ayudamos en la casa Como decís vos Hay un montón de cosas Por ejemplo A mí me da para lavar un piso Y es lo peor que podés hacer Claro Estoy cuatro horas La mancha Esto no puede ser Y mirá el zócalo Con un escarbadiente Sacando la basurita Que se me quiere decir Nunca más toques Para ustedes ¿Cuál es la peor tarea Para hacer en la casa? Y sacar Viste con la bacha De la cocina Cuando termina de lavar los platos Sacar todo eso Sí, sí, sí Eso Para mí eso No, no es nada Eso O limpiar el baño Yo creo que planchar una camisa Está en el pollo Planchar nunca me quemé Tanto como planchando Bueno ¿Ves? Se me plancha un lado Se me arruga el otro Es como No Para mí es No, no es lo tuyo No, bueno La plancha sí No es lo que Las otras cosas Lavar Todo eso Ningún drama ¿Se entiende? ¿Se entiende con lavarropa? ¿Se entiende con lavarropa? Bueno, si no pregunto Dame el programa Yo aprendí Cuando tengo dudas Agua fría No que no caliente Con el agua fría Nunca poner agua caliente Y no mezclarlo de color Con lo blanco Perfecto Con eso Con eso Una que tardo un año Que la hago cada tanto ¿No? También El amor Colgar la ropa Estoy Me da miedo Si huele Entonces meto 25 broches Por un cada medio Creo que vos Vas a tener que Hacerte ver No En esa tardo mucho En colgar la ropa Colgar la ropa Es como que quiero Poner muchos broches No, pero si me Un hombre que de verdad Limpie en profundidad No sé Por decirte algo Esto que te digo Que capaz Hace más cosas La heladera O capaz justo vos Pero en general Bueno O por ejemplo Pasar la aspiradora Que es algo más De fuerza O sacar los almohadones Sacar el polvillo Abajo de los sillones Digo Hay capaz una cosa Que las mujeres Hacemos más que los hombres Sacudir 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 mejor Bueno Así que para mí Está parejo Colaboran Aportan Pero para mí Es muy difícil Que lleguen al lugar De lo que hacemos nosotros Y bueno Porque vos no querés Que lleguen Bueno Puede ser Vos tenés que motivar Al heladero A que empiece a hacer Todas estas cosas A ver que opina la gente La gente que dijo En la gente decía Que compartían La mayoría sí Compartían Alguno que otra señora Diciendo No hace nada Pero bueno No existe el caso Que digan Trabaja más el hombre En la casa Que la mujer Están los que te opinan Que es parejo O que trabaja más la mujer Claro Es raro que escuchar Viste comentarios Que digan No En mi casa Hace todo el hombre Pasear el perro Es un trabajo también Y es parte del placer Y la primera semana Que tenés el perro No Al año Sí Empieza Lo peor que pueden hacer Es decirle a un chico Bueno es tu perrito Vos lo vas a sacar Dos días Después es tu responsabilidad Y lo tenés que ver En invierno A la mañana En invierno A la mañana A la noche A la madrugada Así que bueno Interesante Me gustó Estuvo bueno Muy bueno Adrián Muy bueno Bravo Y usted va bonita ¿Las acordar algo? Sí Seguimos con los chistes de insectos No sé si querés que arranque Con los chistes Tranquilo Tranquilo El de la pulga bigotuda Me puso Bueno perfecto La tortuga que venía Por la avenida Rivadavia Viste Venía así por Rivadavia Y así Tranquila Mirá la cara Tienes cara de tortuga Ahora que venía Porque soy un poco lento Venía por Rivadavia y piedra ¿Viste? Sí ¿Sabes cómo se convierte En una piedra En una esmeralda? ¿Cómo? Cruzando Rivadavia Claro Rivadavia, piedra, esmeralda Venía así Metía otro cortito Entonces viene Y en un momento Viene el caracol Viste Viene por piedra Estaba en todo Tortuga, caracol Babosa Estaba por ahí La babosa venía así Por esmeralda Viste Justo se están así Y todos se chocan las tres Pum Viste Chocan Viste Y viene una ambulancia Todos los médicos Y se dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y la babosa dice No sé Y se fue todo tan rápido Para los chicos ¿Qué hace? Dice Estoy matando mosca Dice Llámate dos machos Y tres hembras ¿Cómo te diste cuenta Que eran machos Y que eran hembras? Porque encontré Dos hembras Las hembras las encontré En el teléfono Y los machos En el pico de la cerveza Bueno está bueno Está muy bueno Bueno muy muy bien Vagoneta Gracias Bueno vamos a empezar De a poquito a hacer Nuestro budín ¿Les parece? Sí claro Budín de pan Para hacer el budín de pan Es simple Fácil El budín de pan Es un flan con pan Vamos a decir así Entonces para hacerlo Lo primero Vamos a tener facturas ¿Sí? Van a colocar Estas las cantidades Que tenemos ¿Está bien? Vamos a colocar Facturas Rayadura de naranja Y limón Chinito Tenemos el azúcar Tenemos los huevos Tenemos todo Está bien No Chinito No hace falta Molestarlo por ahora Vamos a hacer así Vamos a colocar Por un lado Las rayaduras Por ejemplo Acá tengo hoy Mandarina Sí Un rezago Todavía Vieron que hoy Se consiguen las mandarinas En épocas que antes Sí No se veían Era mucha más corta La temporada En el otoño De las mandarinas Sí Cómo me gustaban Las mandarinas de pibio Ay sí Una rinca Es el olor Nada más que te quedaban Las manos Pero Ahí está Rayadura Rayadura de mandarina Rayadura de limón Ahí va Eso después se usa El limón este El limón este Lo usás normalmente Si te haces un té con limón Un juguito de limón Una limonada Está todo bien Más fácil de exprimir Porque está más blandito Bueno Si a usted le gusta Blandito No tenés la cáscara Así No está bien Pero sí Pero mire Le cuento para que no se preocupe Sí Fíjese Está intacto Está intacto El limón Va a hacerlo sin problema Perfecto A partir de ahora Se los rayo Perfecto Medialunas Pueden poner cualquier factura No solo medialunas Ah cualquiera puede ser Sí Aparte imaginate Hay personas que le ponen dulce de membrillo directamente al budín de pan pedacitos Entonces todo lo que tengan las facturas no le van a hacer mal Desde ya que se hace el budín de pan con pan y punto Otros les gusta hacer con el pan tipo brioche Los panes de leche quedan muy bien También Vamos a poner un poquitito más de esencia de vainilla Ya las facturas tienen Pero bueno Y acá vamos a colocarle huevos Aparte de los huevos Vamos ahora a ponerles un poquito de ¡Epa! De leche Está todo frío Si se puede Ponerle si quisieran La leche caliente O tibia ¿Sí? Después si esta mezcla está caliente Va a tardar menos tiempo en cocinarse en el horno Porque no hay que esperar al tiempo ¿Qué? Que tarda la mezcla en calentarse en el horno Si entra frío Pero después no hay cambio Entonces acá desmenuzo bastante Voy integrando los huevos Ahí está En este momento ya pongo el azúcar Huevos, azúcar, leche Es la base Entonces sí Una vez que tenemos huevos, azúcar Acá voy desmenuzando Hay algunos que si se acuerdan con tiempo Directamente ponen las facturas en leche Las dejan en leche Y se desmenuzan después solas Se desarman solas ¿Sí? Está bueno partirlas en pedacitos Para que las facturas Les llegue la mezcla del flan Hasta el corazón de los pedacitos de facturas ¿Ok? Si no queda seco Si yo pongo pedazos de facturas La mezcla de huevo, leche Pum, pum Mezclo Pongo en el molde Llevo al horno Sin hacer este proceso Quedan los budines de panes Que se llaman secos No porque usaste mal los productos Sino porque lo hiciste mal No tuviste en cuenta estos detalles De que se hidrate bien el pan Antes de cocinarlo Antes de calentarlo ¿De acuerdo? Sí, perfecto Ahora sí Si quieren algo que les queda muy rico Sé que no es tan accesible tal vez Pero un poquito de nueces Cada uno que le toque un pedacito de nueces Quedan muy ricas dentro de nuestro budín de pan Nueces Ahí está Perfecto Ahí van Entonces ahora sí Relleno listo Nueces Lo que le hace falta a Rolo Me dijo la mujer ¿Eh? Lo que le hace falta a usted Por eso le digo Lo estoy No caía Rolo No caía Seguía insistiendo No eres Bueno, sí Lo que dijo su mujer Se lo vengo diciendo Y usted insiste Insiste Vamos Ahí Pueden ser moldes individuales La mezcla Para que la cocción sea perfecta Lo mejor va a ser tener ¿Puedo poner acá? Ah, perfecto Chino, gracias Bien, sí, sí Agua caliente Un trapo en el fondo ¿Vieron que es profunda la asadera? La idea O lo ideal es que El agua le llegue La mitad De la mitad Tres cuartos de la altura del molde Eh Ahí Perfecto Desde ya Que lo mejor No es esto ¿Qué hice yo? Lo llené al borde acá ¿Qué sería lo correcto en casa? ¿Qué? Lleno el molde No a la mitad Tres cuartos Pongo en el horno Y el resto Se lo tiro adentro del horno Para no andar ahora Caminando como la pantera rosa Y demás Yo voy Yo voy Porque sé que puedo ir Vamos Ah, arriba No, no, no Está bien, ya está Vamos, vamos, vamos Ahí va Vamos Bien Siempre Bien Cuchi 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 me hace Por Dios Sebastián Muy bien A baño María El trapo abajo Siempre se los explico Vieron que era la asadera Con un trapo abajo Y arriba el budín Si hay ebullición del agua Y se mete Empieza a hervir Empieza a salpicar Se mete adentro del Se mete adentro del molde Arruina todo el budín de pan Lo corta Cada gota de agua Cuando se está coagulando Que le cae Lo corta en pedazos Después se rompe todo Si vos pones el trapo abajo El molde arriba La ebullición se da entre el trapo Y el fondo del recipiente Entonces no hay proyecciones de agua Es para eso Qué buen dato Una cosa importante Si vos querés El budín tarda en cocinarse Una hora veinte ¿Entendiste? Era un litro de leche Más o menos Un litro de leche Aproximadamente ocho huevos Tarda una hora veinte En cocinarse Con el horno a ciento sesenta grados El tema es así Lo sacan y lo enfrían Vos decís Pero Ariel quedó como oscuro arriba Sí Sí, porque yo no lo cubrí Y el horno está ciento sesenta grados Entonces se termina dorando Como si fuera un budín cualquiera La parte de arriba Si no querés que se dore Que quede blanquito Le pones un papel Aluminio arriba Para que no se dore Ahora Esta es esa partecita del flan Que vos cuando lo comes en un restaurante Abajo es durito Es esta parte Que no fueron tapados Vos decidís que hacer A mí me gustan así A mí también Vieron que esto se enfrió Y abajo está el caramelo Claro El caramelo como va a estar endurecido Si bien la humedad lo empieza a ablandar Para no tener que esperar dos días Para desmoldarlo Entonces Está frío Lo voy a poner sobre agua caliente Y esta agua caliente Simplemente es para que derrita Parte del caramelo Que ahora está solidificado ahí abajo Entonces Dos cosas Si yo lo caliento en este momento La primer ventaja que voy a tener Es que Se va a poder desmoldar mejor Se va a desprender Porque si no está agarrado Con el caramelo Está agarrado Y no lo puedo desprender Claro Entonces La seguridad para este budín Va a ser Por un lado Pasarle un cuchillito Por el borde Para asegurarme De que no se agarre Ahí va Muy bien Esto lo doy vuelta yo Por mis fuegos Que son más fuertes de un lado Y que del otro Y de más Nada más Y entonces ahora Si vamos a desmoldar Que un toque lo dejás Perdóname En el agua Un toque lo dejás En el agua Estamos hablando De un minuto En agua caliente Un minuto Los más aventureros Directamente Ni ponen agua La llama El fuego prendido Lo pasan por arriba Si lo haces mucho tiempo Se calienta mucho el molde Más si son moldes finitos Se puede quemar el caramelo Pero bueno Si lo haces muy animalmente Mejor así Así no hay riesgos Uy chicos Señores y señoras ¡Qué momento! Dadas las condiciones Vamos a ver si va Pero Este verano ¡Ari! ¡No sale! El primer consejo Que les doy Es para desmoldar Dale vuelta ¿Qué había acá arriba? Caramelo Caramelo El desmolde Es que está como al vacío Tendría que entrar aire Claro Por alguna de las paredes Para que esa burbuja de aire ¡Brum! Recorra todo Y lo desmolde Lo desmolde Hoy A pesar de todo eso Luján está pidiendo a gritos Se ve No lo quiero levantar Pero lo ve ahí abajo Se ve Se ve Se ve Ya se ve Se ve Parejito 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 Le tengo fe Tenés que llamar al Dios Vale ¿Ves? Esto de tenerlo así Así no lo van a romper Claro Movimiento seco Aparece líquido Pero está pegado En algún borde Dale ¡Llamá al Dios! ¡Llamá al Dios! ¡No hay martillo! ¡Llamá al Dios! ¡Llamá al Dios! ¡Sí! ¡Llega! ¡Bien! ¡Maldé! ¡De budita para el calamero! ¡Soy! ¡Señor chavos de quemariana! ¡Soy! ¡Soy! ¡Para que vengas a desmoldar! ¡Llamalo! ¡Está bien aquí adentro! ¡Estás muy bello! ¡No puedo usar tu energía! ¡Tengo que transmitirle el molde de energía a través de otra persona! ¡Necesito un cameráman! ¡Ronald sindicalista! ¡Bravo! 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 Concéntrate, saluda a tus líneas y me lo siento, chicas. Agarra, Rolo. Cuando sientas el impulso divino, sentirás un cosquilleo. ¡Levanta! ¡Rolo! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien, hermoso! ¿Qué pasó, Rolo? Pero casi no sacás. ¡Bravo, Rolo! ¡Bravo, Rolo! ¡Bravo, Rolo! ¡Rolo pedía, pedía, pedía! Rolo, ¿cómo estuvo? ¿Sintió algo, alguna energía? Una fuerza de otro planeta. ¡Mirá! Le gustó, me parece. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien por Rolo. ¡Impecable! Siempre, yo le digo Rolo porque, bueno, ¿qué es yo? Es más fácil que Rodo. Yo de Rodo conozco todo, me acuerdo de las chicas, me acuerdo de todo. ¡Epa, epa! Las nenas de Rodo son tan... Paulita. ¡Maravilloso! Un papelito. Este es el budín de pan. Muy bien. ¡Qué bueno, Mari! Vamos a hacer así, miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, el trapito es limpio. ¿Lo puedo ensuciar? Miren. Vamos a hacer así. Porque Rodo parece que... Puede explotar. Puede explotar. Ahí. Aguanta un poquito. Budín de pan. Podemos hacer lo siguiente. Ah, miren. Ahí va con la cucharita. Ahí va con la cucharita. Ya, gracias. Ese es el calamelo. ¿Ve ahí? Mirá lo que es eso. ¡Qué rico! ¡Ese es el budín! Una deliciosidad. ¡Qué rico! Lo podemos agarrar y acompañar directamente. Cremita. Con... Crema. Dulce de leche. Y bueno, si vamos a hacerlo... Lo hacemos bien. Muy bien. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Una obra de arte, por favor. No sé si está. Sí. Ahí está. ¡Se te ve la tanga! Hoy me vine tapadita. ¡Hoy! Hoy, hoy, hijo. Hoy. Hoy. Dale. Dame la papá frita. Muy bien. ¡Hijo! El taxi me lo paró. Dulce de leche. Qué rico, Ariel. Una pinta. Qué rico. Ahí. Budín de pan. ¿De qué mañana? En este momento podemos decir que... Este budín de pan lo hizo el señor Ariel Rodríguez Palacio. ¡Bravo! El budín de pan resiste diferentes presentaciones, ¿eh? A ver. Desde ya. ¿Qué es la cuchara esa? El budín de pan. La cuchara contra taca. La cuchara enamorada del budín de pan. Agarrar ahí. Ponerle. Cuidado. La cuchara contra taca. Ahí viene. Crema. Cremita en círculo. Guardá. Cuidado. Bueno. Salsa. ¡Oh! Y bueno. Genio. Y como siempre alguno... Sos un genio. Dice, no, pero ponéle dulce de leche también, pibe. Qué bueno. Dulce de leche. Ahí. Premendo. Y entonces decimos ahora sí. Adí. Hermoso. Qué bueno, Ariel. Muy bueno. Me encantó. Muy bien. Riquísimo. Perfecto. Budín de pan de quemad. Impresionante. ¡Bravo! 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 Ahora se viene. ¡Qué pinta, por favor! Se viene todo, todo para disfrutar. Bueno, ¿les gustó el riquín de pan de quemad? Buenísimo. Acuérdense que ahora en un segundo nada más vamos a estar acompañando todo esto. No acompañando. Vamos a hacer la comida, que es sorrentinos de jamón y queso. Sí, señor. Alitas de pollo con barbacoa que quedan espectaculares. Son fáciles para hacer, así que tenemos mucho, mucho por cocinar. Tiene un chiste, Eva. Sí, por supuesto. Tengo uno para niños porque los niños están en sus casas, ¿no? Entonces vamos a contar algunos muy buenos. Por ejemplo, ¿qué es 99 tac, 99 tac, 99 tac? ¿Qué es? Un cien pies con una pata de palo. ¡No! ¿Qué le dijo el cien pies a la cien pieza? ¡Qué linda pierna! ¡Qué linda pierna! ¡Qué linda pierna! ¡No! ¿Y el cien pies en celo a la cien pieza? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ponete en 400. ¡No! ¡Vagoneta! ¡Bravo, vagoneta! ¡Bravo, bravo, vagoneta! Bueno, ya se vienen las alitas de pollo, señores. Pero primero vamos a darle la bienvenida al número uno. Señores, Fernando Ramírez, aquí en qué mañana. ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a ver si metemos. Empezamos con Vicentico, porque esta de la Vicentico dice... Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Sí, Alejandro Sanz, que dice... Y es que no te ha dado cuenta, niña mía, de lo mucho que me cuentas de tu amigo. Calamaro dice... Calamaro también. Ya no puedo continuar espiando. Manzanero, lo hacemos chiquitito este. Día y noche tú llegar, adivinando... Montaner, me dice... Necesito controlar tu vida, saber quién te ve, de quién te abriga. Celia Cruz dice... Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¡Ayuga! José Feliciano. Y es que no te has dado cuenta, ay, de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Charly, Charly García, Charly dice... Ya no puedo hacer nada, boludo. Si me gano... Sí, la alegra sosa del cielo aparece. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino... El negro oro... No quisiera yo morirme sin tener... Sí, me encanta, sí. Algo contigo, dale, sí. Algo contigo, sí. La mole, mole. Caliote, culio, me voy a culoparse, culio. No, me voy a virzar, yo quiero contigo, culio, me voy con la nena y me vuelvo. Shakira. Y el miedo me ha dado cuenta... Sabina, Sabina. Ya no puedo acercarme a tu boca. Lo amor a Jiménez. Sin desearte la viena y vamos pa' ti de una manera. El Puma. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Rafael. Allá me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino... Y termina Pavarotti... No quisiera yo morirme sin tener... Algo contigo... ¡Bienvenido, bienvenido, Fernando Ramírez! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ariel, muchas gracias, muchas gracias. Es un capo, impresionante lo suyo. Bueno, ¿qué te estoy debiendo de hecho? Perdón, ¿ha tenido el gozo? ¿Qué te estoy debiendo? No, 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 ¿yo me estás debiendo no? Bien, bien. ¿Cómo andan todos? ¿Todo en orden? Bien, feliz. Bueno, quiero que te quedes en la mesa. Eso es lo que más me... ¿A quién es el que te gusta cantar? Alguno que digas, este me encanta. Imitar, bueno, ser como un personaje. Sí, me gustan todos. Te digo, la verdad, te tienen que gustar. Son todos desafíos, digamos. Claro, sí, me gustan mucho por ahí. La gente que te pide algo que vos digas, esto no me lo pude sacar de encima, algo que hayas hecho y decir... Sí, el negro oro siempre me piden. ¿Cómo sería el negro oro en este momento? Sí, ¿cómo estás? Feliz, contento de estar. Sí, acabo de salir de Radio 10. Sí, y estoy llegando a ver, justamente con Ariel, vamos a comer algunas cositas. Mirá qué lindo, ahora que salí del clóset, salí del clóset, estoy acá. Justamente, sí. Esa es una época. Montaner también, qué bonito. Bien bonito, vamos a comer unas cositas. Yo me encanta estar aquí en Argentina, vine con mi mujer más lejos. Por supuesto, me conozco yo a mí mismo. Sí, Montaner, qué sé yo. Corona también, Corona. Vamos, carajo, no paño. Fuente de aplauso para Corona. No seas huevón, boludón. Chiste, mierda, para, ¿le diste, boludo? ¿Cuánto te queda de vida? Dale, boludo. Pero tú, esto me hace acordar, dice, Manolo, tu mujer grita cuando hace el amor, que si grita, la escucho desde el bar de la esquina. Vamos, carajo, no paño. ¿Qué tal, boludo? No, pero muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué onda haciendo? Bien, pasé por ejemplo. Bien, bien, teatro, siempre tengo televisión, teatro, de todo. Bueno, ¿te quedás a comer? Me quedo, me quedo. Dale. Acerca, tu cuidado. Gracias, gracias. Bienvenido. Bien, acá, disfrutando de esta mañana. Ahí está, Fernando, la rompe. ¿Cuántas voces, eh? ¿Qué haces esto? Fueron 19, 19, ustedes eran compañeros de videojuegos. Hemos hecho, escuchamos juntos, ¿no? Iban juntos acá a... ¿A dónde? Vimos a varios lugares, ¿vale? Sí. ¿Tenemos? Pero, no, laburamos muchos años con... Sí, con cuatro años laburamos juntos. Cuatro años. Sí, sí, es verdad. ¿Qué hacían, che? ¿En mantenimiento? ¿Mantenimiento? Éramos de Badalú, claro. ¿Laburamos? ¿Laburamos en el disco? En el disco, sí. ¿En el repositorio? ¿En el supermercado? Sí, 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 sí. Es verdad. ¿Ustedes vivían juntos? No. Sí, pero... ¿Nací o no? Bueno, está bien. Pará, me estoy confundiendo. Con algunos vivían juntos. No, yo vivía con Roberto Peña. Él vivía con Roberto Peña. Con Roberto Peña. Con Roberto Peña, me mando un saludo. Pero una vez estuvimos a hacer un show a dónde? ¿A Ushuaia, puede ser? Sí, a Río Grande. Todos hombres, Ariel. Todos hombres. Había como 300 hombres en una... ¿En el show? No, sí, en el lugar, digamos. Porque era como... Eran las refinerías de petróleo que están metidas adentro. Ah, claro, sí, metidas adentro. Sí, sí, sí. No, teníamos horario para todo. Para darnos besos, todo. No, no, no. Todos hombres, imagínate. La pasamos muy bien. Bueno. Incuestionante. Está muy bien. Los felicito, entonces. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Muy, pero muy bien. Bueno, miren, vamos a cortar esta mañana. Vamos a hacer así. Vamos a agarrar, vamos a colocar un poquito de aceite. Así. Esto no es aceite, ¿ves? Lo que estoy... Esto es vino. Era exactamente como dice el señor Sin Cejas, para medirle la temperatura. Muy bien. Estaba caliente. Voy a poner un poquito de aceite. Esperá, espera, espera. Esperá, antes de poner aceite te quiero mostrar algo importante. Miren, vamos a hacer así. Estas alitas de pollo son riquísimas. ¿Las ves? Estas las podés comprar de esta manera. O muchas veces te las venden ahí envasaditas así. Yo, la verdad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vieron la parte, los sombritos, como les decimos? Sí. Esto va a ser porque voy a hacer alitas de pollo, que la intención, o mi intención, va a ser que podamos disfrutarlas todas. Y cuando comes alitas de pollo, las terminás comiendo con las manos. Y después hay que lavarse las manos y punto. Pero le hice un cortecito arriba en el lombrito y ahora voy a tirar. Así. A veces funciona mejor. Ahí está. Bueno. Una. Otra vamos a hacer. Vamos a cortar cerca de la articulación. Ahí. A ver si puedo salir bien ahora. Ahora sí. ¿Ven? ¿Se ve? Hombrito. Sí, cercano a la articulación. Número dos. Vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a cortar cerca de la articulación de la puntita del ala. Así. Pero hay que cortarle bien, bien, bien ahí la piel. Ahí está. Una vez que tenés la piel cortadita, tenés que hacer un poquito de fuerza para dislocarlas para un lado y el otro. Ahí. Con un papelito. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Dislocamos. Y esto cuando los vayamos a comer, yo le puedo sacar uno de los dos huesitos, pero directamente dejále los dos huesitos y chau, y los comés. Si querés sacarle los huesitos, tenés que cortar acá atrás. Si querés sacar uno de los dos huesitos, cortar acá atrás, tenés que girar, girar y dar vuelta. ¡Uy! Y la hice bolsa. ¡No está saliendo! ¡Vamos de nuevo! ¡Número uno! ¡Vamos, Ariel! ¡Va a salir, va a salir, va a salir! Pero es rico con los huesitos. No, ya sé, pero es para que sea más fácil consumirlo. Claro. ¿Eh? Para que esté el huesito. Ahí va. Número uno. Sí. Vamos, cerca del extremo, vamos a cortar. Ahí. Esto ya está. Hombrito. Cuando se cocina, se retrae, entonces es más fácil consumirlo. Claro. ¿Ok? Ahí va. Número dos. Vamos a ir de este lado, la punta del ala. Vamos a cortar. Ahí. Sin miedo, cortamos y teóricamente ahora tiramos para abajo y se libera el huesito. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ahí está. Ahora, en el caso que quiera sacar uno de los dos huesitos, tengo que desperdiciar de acá abajo. Hay una unión. Están unidos los dos huesitos. Tengo que ir abajo y separarlos. Ahí va. Ahora sí. Tiro. ¡Epa! ¡Bien! Tiro y sale. Perfecto. ¿Sí? Este sería el proceso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, ¿para qué todo esto? Yo tengo las alitas. Vamos a hacerlas de la siguiente manera para que queden... Está muy caliente, ¿no? Para que queden bien. Voy a lavarme un segundo las manos. Para acá. Ahí. Vamos a lavarnos las manos. Vamos a agarrar. Ahí va. Vamos a colocar para las alitas... un poquitito de aceite. Ok. Ahí. Colocamos las alitas sobre el aceite. ¡Mmm! Ahí. Van a ver cómo se va a retraer por los cortecitos que le hicimos para comerlas después. Entonces, una vez que están las alitas, les voy a colocar un poquito de vino blanco. Sí. Así. Y adiós, fantasmas. ¿Ya les puso ahí? Un poquitito de ajo. Ajo. Y vieron que tengo mi Pikachu. Sí. Esto. Yo agarro acá para que se queden bien aromáticas. Les coloco. Aji molido, orégano, pimentón, un poquito de comino. ¡Mmm! ¿Sí? Todo esto vamos a procesarlo. Ahí. Tengo para agregarle esto. Muy bien. Perfecto. Miren. Y con este condimento, tienen entonces vino blanco, el ají molido, orégano, el ajo, vino blanco, como les dije antes, orégano, ají molido, pimentón, un poquitito de comino. ¿Sí? Les pongo un poquito y las voy a ir cocinando. El tiempo de cocción, la idea es que estas, lo mejor es taparlas. Las tapan y las dejan cocinar. El tiempo de cocción aproximado, aproximado, va a ser de unos, 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 unos 15 minutos. No dije una hora, no dije nada. 15 minutos, si tenés la tapa de la cacerola, se la ponés y punto, si no tapamos con un papel, y las dejamos cocinándose. Ahora, lo que viene ahora es lo siguiente. 15 minutos después, lo que obtenés son alitas que son ricas. Están ricas, tienen el sabor, el vino blanco se evaporó, tienen el sabor del ají molido, del orégano, del comino, que fue el condimento que tenía acá. ¿Se ve? Sí. Este que tenía acá. Estas alitas en este momento, ¿sí? Ya están recocidas. ¡Qué bien huele! Un wok. Sí, porque si no, tienen... Estas ya se pueden probar y comer así. ¿Eso después de 15 minutos? Son 15 minutos los que tardan las... Lo que tardan las alitas son 15 minutos. Esta es la opción a la criolla, digamos, porque tiene el sabor del orégano, el ají molido, vino blanco, etc. Ahora, lo que es muy rico, como quedan, es lo siguiente. Pueden agarrar una sartén. Sí. Incorporarle un poquitito de miel, si querés la miel. Esta es la salsa que se dice, o la llaman barbacoa. Ahí va. Bien. Salsa barbacoa. Esas son las alitas que tenemos listas, ¿sí? Se tiene que calentar. Vamos a... Yo las... En una sartén antederente está buenísimo hacerlas, así no se pegan. ¿Eh? Pero vamos a tardar mucho. Vamos. Ahí. Esto va a estar para chuparse los dedos. Y después de comerlas hay que chuparse los dedos sí o sí, ¿eh? No queda otra. No queda otra porque te ensuciás. ¿Ves? Ahora tenemos entonces las que eran tipo criollas. Ahora empiezan a ser... ¿Y la barbacoa? Ahí. Ahí está. Gracias. Un poquito más de barbacoa. Ahí está. Ahí. Ahora sí que hay que tener cuidado con esta. ¿Por qué? Porque la salsa barbacoa, aunque no le... Yo le puse un poquito de miel. Pero aunque no le hayas puesto miel, el problema que tienen, ¿cuál es? ¿Cuál? El problema que tienen estas barbacoas y demás es que se carameliza muy rápidamente. ¿Sí? Se llenan entonces de azúcar y quedan de más... Y se quema rápidamente el azúcar. La barbacoa es una salsa que cuando la haces en la parrilla con las alitas, con las costillitas de cerdo y demás, si las dejas un poquitito de más, directamente se quema. Tenés el problema de que se quema. ¿Sí? Así que mirá. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Alitas de pollo, algunos las mezclan con unas papitas y demás. Y... A otra cosa... ¡Qué rico, Ariel! ¿Ves? Ahí está. Y se puede decir... Estas son las alitas con barbacoa, pero con mucho, mucho sabor. Al principio tenían el orégano, el ají molido, el comino, el vinito blanco. Estas son las alitas. Así es. Estas alitas a la barbacoa, las hicieron, señor. ¡Ariel, conmiguel, 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 conmiguel. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya lo que sé! ¡Mi pueblo, Jenny! A ver, Maya. ¡Ya lo que sé! Antes de... Pueden probar, ¿eh? Pero los que no tengan que hablar mucho. Pásenle acá también a nuestro amigo. A nuestro invitado, Fernando. ¡Uy! ¡Mátese! Bueno, estamos hablando de la burka. La burkini, que les contamos un poquito de qué se trataba. Esta prenda fue inventada en el 2003 por una australiana. Para que tengas una idea, esta prenda se vendieron 9000 unidades en el primer mes, allá por el 2003, a 100 euros cada una. Entonces, esta prenda nunca fue un motivo de conflicto. Esto también, Ariel, está bueno saberlo. Que nunca fue un motivo de conflicto hasta ahora que en Francia, en las playas de Francia... Claro, es que cambió todo por la seguridad del mundo. Exactamente. Pero bueno, el primer ministro del conflicto es este. El primer ministro de Francia dice que contribuye a la esclavitud de las mujeres. Y, bueno, hay personas que no están de acuerdo, principalmente ellas. Ahí estamos viendo la imagen muy concreta en la playa, donde están con las burkinis, o el burkini, se puede decir también, se meten al mar así, no molestan a nadie, la pasan bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se les multa. Se les multa a las mujeres que usan esta prenda en las playas de Francia. Bueno, hay un millonario francés que se llama Rashid Nesak, es un ciudadano francés, como te decía, compadres de Argelia, que consiguió mucho dinero haciendo una empresa de internet. Bueno, no es lo importante. De esa plata dijo, un millón de euros lo voy a separar y lo voy a usar para pagar todas las multas que se le haga a estas mujeres. ¿Y cuánto cuesta la multa? Son de miles de euros las multas. Mirá, ahí el policía está. Donde tiene que ver el horario y demás. Ahí está el policía donde la obliga a sacarse la burka. La policía francesa tiene un problema con las mujeres musulmanas y con la comunidad musulmana, es lo que piensa este hombre. Dice que decidieron hacer de la cuestión del Islam un asunto central y quieren enfrentar a los franceses los unos con los otros. Ahí está la policía obligando a esta mujer a sacarse la burkina y se la terminan sacando y terminan siendo multadas. Así que bueno, está un poco el debate, por supuesto, de si deberían o no, la mayoría piensa que no, porque la verdad es que está en todo su derecho de usarlo. Vos decís, está bien, esto las representa en algún punto. Sí, es un tema que para hablar hay que saber muchísimo. Yo ni me animo a hablar porque escuchás por un lado esto de que las mujeres si no se les respetan sus derechos en esos países que no escuchan cosas tremendas también. Entonces, bueno, es difícil. Esta plena tiene una función concreta que es el objetivo de respetar las exigencias del recato en cuanto al Islam. No, por eso, pero es lo que digo que mucha gente también está, como que hay muchas veces abusos en contra de las mujeres. Hay en todos lados eso. Lo anecdótico, la perlita de color de esta historia es este millonario francés que apareció de la nada, que no es musulmán, que no es religioso, que no es nada que dice, chicas, sigan usando, para que lo agarren, sigan usando que yo le banco las multas a todas ustedes y así vaya. Pero qué loco, ¿no? Porque hace 100 años tenía que pagar multas porque mostraban el cuerpo. Ahora pagaban multas porque no muestran el cuerpo. Mirá qué loco, ¿no? ¿Qué opina la mole, Molly, de esto? Mirá, culiao, yo para mí, yo a la negra no la dejo ni cagando que se ponga eso, culiao. Porque no le miro la cara. Igual no le miro la cara nunca, yo culiao. ¿Qué piensa de este hombre, qué piensa del hombre este millonario que se postuló para presidente, filósofo, que le paga las multas? Es un pelotudo. Yo me gasté un millón de dólares y culiao, voy y me hago una clave. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos otra versión, la de Rafael. Ay, bueno, ay, pero yo, me encanta, me encanta. Yo todo lo que sea la cultura oriental. Ay, pero me encanta. Ay, no, no, está mal que se pongan eso, está mal, lógico. ¿Te gustaría una? ¿Y yo por qué soy hermoso? No necesito, soy hermoso, ¿para qué? Ay, ay, yo soy aquel. ¿Y el negro o no estaría de acuerdo? Sí, bueno, no, yo no estoy de acuerdo para nada. No, 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 para nada porque me parece que está mal. Sí, yo justamente me la quise poner un tiempo porque, viste, yo salía a la calle con esta cara y al mundo me decía, Anelo, ¿por qué no te pones una mascarita, una cosita? Pero bueno, la gente se acostumbró a mí y ya está, no la uso, pero me parece que está mal. No, para nada. Me encantó, le sale igual. Va, Boric, yo tengo uno muy bueno. Pero no sé si contarlo, lo vamos a dejar un poco para después. Sí, cuéntenlo. Es bravo, de verdad. Espero que cierre, nadie me viene y me lo cuenta. Perfecto. Bueno, así que esto es lo que está pasando, está pasando en este, bueno, ahora ya hace más frío, no van tanto a la playa, pero esto pasó el último calorcito que hubo en Europa, en las playas de Francia. Está el debate abierto, hay mujeres a favor, hay personas a favor, personas en contra. Lo que se sabe es que este hombre millonario paga la multa de las mujeres musulmanas, señores. Bravo, bravo. Bueno, muy, muy bien, bravo, bravo. ¿Sabe qué? Tiene su minuto de fama. Vamos. Bueno, perfecto. Vamos a decir que los chicos, por favor, no se acerquen a la pantalla. Es con guarda, es con guarda, todo. Es con guarda. Pero es genial. ¿Sabe qué es mala palabra? ¿Es peor que de la puga bigotuda es? Es un poco peor. Por ejemplo, ¿esto cómo se llama esto que está acá? Huevo. Bueno, ¿es mala palabra? No, huevo. Perfecto, entonces estoy tranquilo. Me permiso. Los dos huevos. Bueno, científicos, viste que juntaban insectos para lograr un tercer insecto con un fin. Por ejemplo, para que entiendan. Un científico junto a una abeja y una mariposa. Claro. Dice, bueno, ¿para qué sirvió? Dice, bueno, esto sirve para hacer miel de distintos colores. Ah, qué bien. Perfecto. Otro científico dice, yo, yo. Dice, yo. Ah, era un congreso. Era un congreso, correcto. Entonces dice, yo junté un cien pies, dice, y una vaquita de San Antonio. Dice, ¿para qué sirve? Dice, bueno, es un animal, es un insecto que da cien veces más suerte que una vaquita de San Antonio. Ah, es amigo. Esa es muy buena. Muy buena. Entonces, es tranquilo el chiste. ¿Qué viene muy bien? ¿Cuánto nos preocupamos? No, no, sí, no, es verdad. No te tienen que preocupar. El que tiene que estar preocupado soy yo porque me van a rajar. No, no, no. No dice malas palabras. Entonces, el tercero, me estoy convenciendo a mí mismo. Lo cuento y me voy, guarda. Entonces dice, yo junté una aladilla. La aladilla del tíojo de... Tíojo de... Sí, me río porque es genial. Una aladilla con un bichito de luz. Ay, qué bueno. Muy bien. Dice, ¿para qué sirve? Dice, ¿para qué sirve? No sé. Pero tengo los huevos que parecen Las Vegas. Vamos, 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 que ya estamos. He avanzado 11.45 aproximadamente de la mañana. Vamos a empezar así, miren. Las Vegas. ¿Con los dos puedo usar? Digo yo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo voy a hacer una salsita muy rápida de tomate para acompañar a los sorrentinos que ahora les voy a armar. ¿Sí? Entonces, yo esta salsa coloco un poquitito de aceite de oliva. Sobre el aceite de oliva incorporo ajo. Así. Ajo. Aceite de oliva. Ahí. Muy bien, tranquilo, Reyes, tranquilícese. Ahí. Una vez que está ajo, aceite de oliva, le voy a agregar a esta mezcla un poquitito de vino blanco. Ahí. Una hojita de laurel. O un pedacito de hojita de laurel. Dejamos que se evapore el vinito blanco. Esto es un muy rico fondo de cocción. Ah, bueno. ¿Sí? Aceite de oliva apenas, ajo. Antes de que se dore mucho, le agregué entonces, sí, el vinito blanco, hojita de laurel. Y ahora les pongo, cuando ya veo que el vino se evaporó, tomate rallado. Lo hago en dos simplemente para que se pueda cocinar más rápidamente. El tiempo de cocción de esta salsa, 15 minutos a fuego alto. Simple, fácil, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo ponemos ahí, ponemos el fuego alto y que se cocine. Bien. Ok, primera parte. Ahora, vamos a hacer sorrentinos con la salsa de tomate que viste recién, con un buen relleno. Si tengo que hacer la masa, la masa es tan simple. Mirá, esto es lo que les quiero mostrar. Vamos directamente a agarrar un bol. Coloco, acá hay 400, ¿está pesado? 400 de harina, 4 huevos, chorrito de aceite. Y lo que les muestro en las masas es, esto es vino blanco. Mi abuelo muchas veces hacía fideos y le ponía un poquito de vino blanco. Le da un sabor, punto. Ahora, esto lo empezamos a mezclar. Primera parte, mezclar. Y esto es lo que les quiero mostrar, las bondades de tener una maquinita para hacer pasta, que son muchas. Te facilita la cosa, mismo cuando te empiezan a doler los codos, las muñecas, ¿eh? Como aboguito que está con dolores, ¿no? Sí. Está. No se pelee, muchachos, por Dios. Ahí, disfrutando del verano en el 9. Mirá. ¡Mmm! Ahí va. ¡Qué pinta! Todavía no hay pinta, pero ya va a ver que estos van a tener muchísima pinta. Pero huele tan bien. Lo que estamos haciendo es simplemente masa para hacer añolotis, sorrentinos, fideos, tagliatelle, fettuccini, papardele. Es la misma masa, muy, muy parecida. Las recetas cambian. Si las haces con huevo nada más, con yema. Pero es básicamente siempre la misma base. Ahí va. Miren. Uno todo. Me voy a limpiar, lavar las manos. Ahí está. Perfecto. Ahí va. Esto me hace acordar a Pavarotti, ¿eh? Está boludeando con el teléfono, boludeo. Perdón, justo me estaban mandando mensajito. Discúlpeme. Que me hace acordar la pasta Pavarotti. A Luciano. A Luciano Pavarotti. Hay una anécdota, una anécdota que me pasó a mí, me pasó con Andrea Bocelli. Ah, con Bocelli. Sí. Estamos en una iglesia, en una iglesia. Ah. En una iglesia. Entonces entro y canto yo el Ave María. Y de golpe me doy vuelta y la Virgen María lloraba. No. Lloraba la Virgen María. Lloraba. ¿Por escucharlo a usted? Escucharme. Pero era bueno, hermano. Después entra Andrea Bocelli y canta. Y canta. Y cuando canta, se baja el Cristo. Se baja el Cristo. Y le dice a Bocelli, vos sí que cantás bien, no como aquel que hizo llorar a mi vieja. ¡No! Tremendo. Te di la anécdota. Hay un poquito de rivalidad ahí, ¿no? Ya no, porque yo estoy en el cello. Él está en la tierra. Yo en el cello porque no entraba en el violín. Y me metieron en el cello. ¡Ah! Claro. Bueno, mire, Pavarotti. A ver qué. Mira, Madonna. Vamos a hacer la pasta de la mama. Mamma mía. Fíjese. No la amasé. No está todavía integrada. Pero como tengo una de estas maquinitas, entonces no me hago problema. Esto que hago al principio es replegarla sobre sí misma. ¿Ves ahí? ¿Para qué? Para que se empiece a... Esto es lo mismo que prensarla y amasarla. Vos fíjate que con diez veces que yo la pase por acá, la había unido simplemente. Cada vez que la pase va a estar más lisa. Fíjate. Fíjate. Ahí va la salsita de tomate con ajo. Ahí está. Tiene una historia también con... Dice, va, larga. No, boludo, te cuento yo. La historia me hace acordar. No sé qué mirar la pantalla con esto. Todavía no hablamos. No tiene nada que ver. Pero me temo. No hay falta. Dice, Manolo, adiviná dónde estoy. Arena, agua, sol. Uy, ¿en qué plata estás? En ningún lado. En la obra, si soy arbañil. No. No. Claro. Vago, vago. Vigan, vago. Le dice la madre al hijo, me tenés podrida con el teléfono. Todo el día con el teléfono. Tengo obsesionada con ese celular. Es la porquería. Sos un vago, ¿no, mamá? Estoy en modo ahorro de energía. No. Bueno, muy bien, muy bien. Che, mientras que... Escuchábamos acá a nuestro amigo. Ah. Nosotros estamos estirando la pasta. La estás estirando. La estoy estirando. Estoy estirando el fideo. Muy bien. Todo completo. Estirás la pasta. Completito. Ahí va. Cada vez que paz... Estoy haciendo la masa para poder mostrarle los sorrentinos tradicionales hoy. De jamón, queso. Les vamos a poner, tal vez, un poquito de tomate. Tomate. El punto que vamos a llevar esto... Qué ricos son los tomates, culio. Ah. Vos sabés, me escuchás. El otro día voy a... Voy a la verduleria, ¿no, culio? Y le digo... Los tomates que me vendieron la semana pasada me salieron malos. Y me dice... Qué sé yo, los vendo, no los educo, qué sé yo. Claro, culio. Es así. Muy bien la mole, ¿eh? Impresionante. Me fui a lustrar los zapatos. Y me dice el lustrabote. Dice... Están viejos y estos timbos. Dice... ¿Cómo te diste cuenta? Te estoy lustrando las uñas, culiao. Y... Escuchate este. Escuchate este, Ari. ¿Qué tiene usted, baboneta? El tipo llega a la casa, estaba la mujer con un hombre desnudo en la cocina. Viste, totalmente musculoso el tipo, ¿viste? Entonces dice... ¿Qué hace este hombre acá? Y el tipo se escapa por la ventana. Y la mujer para disimular dice... Gracias, mister músculo. Muy bien. Después pase por comerciales y... ¿Llamó Julito Martínez? Me arriesgo porque son geniales. ¿Desde dónde llamó Julito Martínez? De Martínez, de Provincia de Buenos Aires. Entre chiste y chiste, mire la masa. Muy bien. Entre chiste y chiste, la masa ya está de un momento. Mientras tanto, la masa ya está lista. El punto que estoy pasando es el 4. Bien. Muy bien. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo más para decir? ¿Otra marca quiere vender? ¿Qué es? ¿Buloy? ¿Qué va a decir ahora? ¿Linsul? De marcas que ya creo que no existen. ¿Linsul? Haga algo así. Fuerza blanca. ¿Qué sé yo? ¿Eh? Diga... ¿Qué le dijo una nalga a la otra nalga? ¿Qué le dijo? Uh, este no hay chivo. ¿Qué le dijo? Entre nosotros hay un soplón. ¿Qué le dijo un soplón? ¿Qué le dijo un soplón? Miren la masa. ¡Qué maravilla! Bueno. ¡Bajamor, amor! ¡Bajamor, amor! ¡Bajamor! Mezano o queso de rallón para reforzar el sabor. Orégano. Tomatitos de estos, los secos, rehidratados, en un poquitito de vino blanco o agua. Les ponemos sal. Ahí tenés que conocer el queso que usás. Capochone. Gracias, Huguito. Y el capochone. Sí. Hugo. ¡Para! ¡Huguito! Muy bien. Acá mezclen bien. ¿Cuánto pesan las albóndigas, Chino? 25 gramos de relleno va a llevar uno de estos sorrentinos. La idea, lo que les recomiendo es mezclar y hacer albóndigas donde ustedes presionen mucho para sacarle el aire. ¿Ven? Esto así. Claro. Para que no haya aire entre los pedacitos de queso y los ingredientes. Si hay aire, cuando se funda el queso van a quedar vacíos los sorrentinos. ¿Se entiende? Sí, señor. Bien. Esto se llama sorrentinera. Mirá. Se compra en cualquier bazar sin ningún problema. Son muy accesibles, son de plástico en este caso. Entonces vamos a hacer así. Vamos a colocar la masa que hicimos recién. Colocamos masa. ¿Vieron con un pedacito de la propia masa? Sí. Ah, cretuli. Esto para que no se rompa. Algo importante también es un paño limpio, húmedo. Pueden tenerlo directamente en la parte de atrás para que no se seque la masa. Ah, bien. Si la tenés apilada y la elaborás ahí. Si no, en verano. Ahora se secan muy rápido las masas y después se cuartean todas. 25 gramos de relleno. ¿Sí? Sí. Vos ya lo dividís. Después para el armado es más rápido que ahora andar agarrando del relleno y estar rellenando el molde. Te lo aseguro. Aparte te lo puedo hacer alguno ahí en la casa. Si vos andás haciéndote las arbondiguitas, yo voy haciendo la masa o estirándola. Se divide en el trabajo así. Ahí. Trabajo en serie. Hacés uno a la vez. Sería una producción. Trabajo en serie. Exactamente. Y quedan todos igualitos. Vágonos. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Vamos a agarrar. Acá hay diferentes opciones. Esto es agua. Un pincelito. Si no tienen un pincel, presionen bien. Directamente. Mirá, este es un bomberito tipo loco. Sí. Sí. Mojan la masa si se pega entre sí. Agarramos la masita. Pasamos al otro lado. Nuestra masa. Ahí está. Pasamos. Con un palito. ¿Lo traen las sorrentineras este palito? Un palito de escoba. Claro. Directamente. Así. Bien. Y se cortan casi solitos. No, bueno. Es que se tienen que cortar para quedar bien. Acordate que los recortes de la masa en sí los estirás. Y tenés una maquinita, estirás y volvés a hacer sorrentinos. Entonces, cuando esto más o menos está, ¿sí? Los haces así. Tenés que... Harina. Bueno. Ahí está. Allá. Gracias, chinito. Un segundo nada más. Ponés harina y haces esto, ¿ves? Ah. ¡Bienísimo! 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 ¿Sí? Muy bien, sí. Estos son los sorrentinitos. La tablita. Esta es una tabla que yo me hice hacer acá con los chicos del 9. Ajá. Que siempre están todos dispuestos a ayudarte. Es una tablita. Perfecto. Con los bordes para que no se caiga la pasta. ¿Para qué sirve? Primero para orearla. Es de madera. Una vez que los tenés hechos, hago hirviendo. Un poquito de sal. Y lo bueno de mi tablita es que permite, tuc, bañarlo ahí. ¡Qué buena! Al camarógrafo también. Que se bañe. Ahí van. Tiempo de cocción, como hicimos recién la masa. La masa no se tiene que rehidratar y después cocinar. Ya tiene humedad. Estos, en tres minutos, van a estar listos con el queso fundido. La idea es así, mirá. Yo tengo acá la salsa que les mostré antes. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Está buena? Les digo que está muy rica. ¿Sí? Ya es momento de empezar a sacar el laurel. Vamos. Coliéndonos añolotis. ¡Ricos! Vamos, vamos, vamos en esta mañana. Vamos, chicos. Ahí está. ¿Les gustan mixtos o no? Sí, mixtos. Mixtos. Si te perdiste algo, acordate que te bajás del Play Store, la aplicación oficial de que mañana tenés todas las recetas, el paso a paso, tenés todas las voces de hoy, los chistes de vagoneta, el informe de Maya, el juego de Adrián de los penales. Todo lo que quieras ver lo tenés acá. ¿Quién trabaja más, los hombres, las mujeres? Tenés todos, todos, todos los detalles acá. Está muy bueno. Acordate que te queremos en cualquier momento ya venís vos a cocinar acá conmigo. Vas a tener tu cocina. Vamos a disfrutar juntos de la cocina sin ningún problema. Acá, si les gusta algo que les va bien, albaquita picada. ¿Sí? ¡Mmm! ¡Qué rico! Si no, un poquito de perejil. Ahí. Ahí van. Ari, ¿cuántos calculo por persona? Cinco. Seis de estos. Pensá que con cinco sorrentinos enés de relleno nada más había 25 gramos. Son 125 gramos de relleno más de los sorrentinos y demás, 200 y pico. Mirá, estos están recién cocidos acá. ¿Los ves? Sí. Los que hicimos recién. Sorrentinos. Este es el plato del día. Fijate, esto es lo que les quiero mostrar. Buena salsa de tomate. Yo estos generalmente los hago así. En el plato les pregunto, ¿todos quieren crema? Bueno, para no arruinar la crema, ese caliente tanto y demás que sea más fresquita, le ponemos un poquito de crema caliente ahí. Se puede decir. Sí, dígalo, dígalo. ¿Qué estos sorrentinos de salsa mixta las hizo? ¡Alguien no digues palacio! Muy bien, estos son los sorrentinos. Espero que hayan disfrutado de esta mañana. Señores, gracias a nuestro invitado, a Fernando Ramírez, un capo. Siempre es un gusto tenerte acá en que mañana. Así que nos estamos viendo. Gracias, Ragoneta. Gracias, Adrián. Gracias, Maya, por la buena onda de la mesa. Gracias al chino. Gracias, Chávez. Gracias a la producción, a la técnica, a todo el canal por permitirnos estar acá. Y acordate, la mañana. Mañana. Bueno, estamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 disfrutando de la mañana todos juntos. Nos vemos, disfruten y gracias a vos en tu casa por estar aquí. Chau. Hasta la próxima. Gracias, Chávez. Chau. Pasamos juntos, toda la noche. Movilito, movilito, juntito a los dos puntitos. De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito. Movilito, movilito, juntito a los dos puntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Movilito, movilito, juntito a los dos puntitos.